Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Star Ocean 3 till the end of time. En la parte anterior fuimos a por el orbe sagrado y ya está, no hicimos nada más. Bueno, ahora conseguimos el orbe sagrado y ahora tenemos que ir a las ruinas de Mosel para poder encontrar el lugar que supone que va a ser de portal al mundo donde se encuentra Lúcer ahora, o el creador. Creo que ya han dicho que se llama Lúcer, ¿verdad? Sí, porque si no la habré cagado bastante al decir eso. Y quería mirar, pero no, tienen todos Laser Weapon, así que no hay fallo. Vale, Cliff no lo estoy usando, ¿vale? Pero de todas maneras ya le equiparé algo cuando lo use porque ahora mismo no ocurre nada. Y nada, esta parte consiste en ir hasta las ruinas de Mosel. Como era de esperar, o no tanto, vamos a tener algunos jefes por el camino. Igual que tuvimos ahora de camino a... Uy. Y ese cofre tiene unas blueberries seguramente, que ya no podré coger, pero bueno. Tenemos recuerdo ahora mismo uno, recuerdo dos. Uno de roca y uno de fuego. Dos jefes que vamos a tener ahora. Que así, al igual que de camino hacia el orbe, se reciblen los escenarios, pero bueno, esta vez porque tenemos que ir hacia allí, ¿no? Bueno, y nada, que hay bosses nuevos, porque así se alarga un poco más la cosa. No digo que esté mal, pero bueno, se nota que ya se está intentando alargar de una manera... No, no, la verdad es que no. Me parece muy bien que den eso. Porque si no, lo que haríamos sería otra vez el trayecto hasta las ruinas de Mosel. Y nos van a matar. No me gusta de qué vas tú, se va a ver. Ah, bueno. Pues no va tan mal la cosa. Si me haces el Restoration of Fate, ¿no tengo que gastar objetos? Estupendo. Bueno, este muchacho... Bueno, parece ser que sí que es posible cargar a los enemigos sin que te carguen ellos. Y, pero bueno, de todas maneras, cada vez que vayamos a una pelea vamos a tener que hacer esto. Recuperarnos como si no hubiese mañana, pues sí. Efectivamente. Vale, que os estaba diciendo, sí. Que si no hubiese esos jefes, que van a haber ahora, igual que lo de Kadán, ¿no? Que ya sabéis lo que dije en la parte anterior, pero es que... Pero piensas bien. Si no hubiese esos jefes, pues sería volver a hacer todo el trayecto sin nada nuevo. Bueno, la verdad. Bien, aquí es donde vamos a... Bueno, no vamos a hacer nada. Ya lo veréis ahora. Vamos a ir a la posada antes. Bueno, no es una posada aquí. Pagas gratis, pero la señora esta te cuenta cuentos. Vale, muy bien. Pasaremos la noche. Muy bien, nos contarán un montón de cuentos. Ese es el precio por no pagar. El precio por no pagar, sí. Que frase más interesante. De todas maneras. Voy a guardar otra vez. Como no. Porque no sé ahora mismo dónde es el próximo punto de guardado. Y me parece que si no guardo aquí, pues eso. Y si me mata a un boss, pues voy a tener bastante chuno. Esperad, esperad, esperad. ¿Eh? Esa voz. ¿Esa voz? Puede ser. Lo es. Vaya caras que ponen. ¿Cómo os atrevéis a visitar Aquaria sin pararos y mostrar respeto? No sé, sin parar, sin buscarle, supongo que querrá decir. Esto buscamos... Te estuvimos buscando. Pero no te pudimos encontrar. ¿Dónde estabas? La verdad es que no le buscaron. Pero bueno. El Tallahassell me ha Timbar. La Tallahassell me ha finalizado mi investigación de esa isla del norte. Esa es la que recibí el reporte que dijiste que te recibiste. Volví así rápido que pudiera. Y entonces recibí un informe diciendo que vosotros habíais vuelto. Fue entonces cuando me di prisa en volver. ¿Qué? Pero entonces no hay manera de que te hubiésemos encontrado. ¿En serio? Sí, probablemente tengas razón. ¿Estás seguro de que está bien que vuelvas de esa manera? ¿No tienes ningún otro trabajo importante que hacer? No hay misión más importante que ayudaros. No es como que necesiten a mí para ese tipo de trabajo. En investigaciones remotas. No necesitan nada. Pero dijiste que el bote se volvió y se volvió. ¿Ellos no te necesitan? ¿Ellos no te necesitan? ¿Pero no has dicho que el bote se tuvo que dar la vuelta y traerte de vuelta? O sea, que el bote te tuvo que traer de vuelta? No, soy el único que volvió. ¿El único? ¿Cómo lo hiciste? ¿El único? ¿Cómo narices has hecho eso? Nadé, por supuesto. ¿Tú nadaste? Sí, me llevó unos tres días. La corriente iba a mi favor, así que me llevó menos de lo que pensaba. De acuerdo, ya habéis dejado estas tierras una vez. Y ahora habéis vuelto, así que... Eso quiere decir que algo está pasando por estos reinos, ¿correcto? Sí, bueno... Lo que significa que necesitáis todo el poder de lucha que podáis tener, ¿correcto? Claro, no lo denigaremos. ¡Maria! Bueno, ¿qué hay de malo en llevarlo con nosotros? Si nosotros vamos a ir junto a Luther, o sea, vamos a encontrarnos con Luther, es un hecho que necesitamos todos los camaradas más fuertes que podamos encontrar. Y de todas maneras, él ya está envuelto en esto. Gracias, Adray. También, Sofía. Ahí lo tenéis. Una vez o dos, no hace diferencia. Bueno, pues nada. Y ya no tenemos ninguna más cinemática con este señor. Me parece que ya tenía... Puta mierda. No, el Fairy Light ese, que no lo tiene todavía. Así que... Así que no sé qué voy a hacer. Le debería de mantener en mi equipo hasta que tuviese la magia esa, que es la cura. Lo que ya tiene Sofía, el Fairy Light. Fairy Light, perdón. Que es la siguiente que le queda por desbloquear. Que cura a todos los miembros del equipo. Simplemente para tenerlo en la reserva y que nos cure con eso. Pero... Bueno, porque sí, técnicamente gasta menos magia. Porque... Pero mira... Ahora no va a ser el momento de subirle de nivel, así que... Esto va a ser chungo. Pensé que esos eran enemigos, lol. Pues nada. ¡Uf! Este calor es insoportable. ¿Eso por qué lo he traducido? No lo sé. A ver, si no. Power Up. Power Up. Power Up. Vale. Curve Condition hizo, ¿verdad? Si, entonces. Vale, sucedió. Muchas gracias. Sin daño Skrubb ya no lo hago La verdad es que quito muy poco Lo malo de este bicho es que la cola, aunque él no esté atacando, si entres en contacto con ella, o sea, si te acercas a él básicamente, o bueno, a la Chimer, pues te hace daño, aunque no te esté atacando, eso es una putada Sí, vamos a guardarlo aquí, guay Estos trofeos no sé para que los guardo realmente, pero bueno Y nada, este era el jefe que tal, estoy pensando, Adria ahora mismo hace lo mismo que sufría Y pues nada, mira, lo voy a dejar así porque magia, que no puedo aumentarle Y aunque me lo van a matar de un golpe, bueno, yo aquí hago cosas, o sea, y me parece, no, ahora ya no tenemos que hacer lo de Lo del agua, lo de ir cogiendo agua de una piscina a otra Así que no os preocupéis, porque, si os acordáis, ahora no tenemos que hacerlo porque cogimos como una capucha mágica, creo, en un cofre dentro Y ya, pues no hace falta por eso Vamos a cargarnos a este, porque este quita una caca ¿Qué? ¿Qué dices? Restoration No me está gutando nada, porque me veo que me van a matar Una pelea, así, sencilla Pues, Thunderflare Si por lo menos no se mueven Me encanta como van a lo loco Todos los enemigos No, nada, Fate a tope Me parece que esa va a ser la única solución No hagas magia Bueno Le sube Adra y de nivel Fairy Light Ala, ya está, muy bien Una pelea me hacía falta Y digo yo ¿Por qué no le subí ya en el disco a uno? Pues no lo sé Y ahora ya tenemos en la reserva A Adra y aquí Para que nos haga Restoration Cada vez que nos haga falta Y la Fairy Light Y en todo caso ahora ya Le tendría que subir la magia Pero voy a pasar bastante Bueno, a Nell la tenía también Pero Nell no tenía ni el Restoration ni el Fairy Light Y Sofía sí que lo tenía Pero la tengo en nuestro equipo Y lo ideal es, pues como estoy haciendo ahora Tener alguien que nos cure Aparte de alguien de nuestro equipo De los tres del equipo Para que no se le gaste la magia Pues eso Se ha entendido eso ahora, ¿no? Pero sí Pero yo tengo que seguir explicando No sé por qué Vale No sé dónde era Pero la cosa ahora es encontrar la puerta Mediante la cual Mediante la cual, ¿qué? Es esa ya, es la siguiente Accedemos a A la sala donde hicimos La reunión Estoy pensando La he cagado bastante Porque me queda Roger Porque aún Bueno, podemos estar así O Ya os lo expliqué, ¿no? Con No, Roger no lo puedo No lo puedo estar ahora en mi equipo Mierda Vale, olvidad lo que os acabo de decir Adiós Vamos a guardar Otra vez Sí, efectivamente Porque ahora No va a pasar absolutamente nada Y lo sé Pero aún así quiero guardar Aunque la verdad es que no Se acabó de mentir Vaya, vaya ¿Qué narices? ¿Aparición de jefe? ¡Ah! Y así sutilmente Ya nos ha desbloqueado el camino Que eso no cabía por ahí Ni de coña Pero Vale No pasa nada No me preguntéis por qué Pero se me hizo rarísimo Ver a este bicho La primera vez No sé No sé No sé No sé si es que no me pega aquí O Ni idea Protection Es lo primero que voy a hacer Este también tiene los trofeos De no recibir daño Y se ha ganado en poco tiempo Pero Como ya los tengo Power up No, júrale Sofía No sé qué tag que tiene Anti-aura Ese Vale Increíble Mira Casi mejor Estás quieta No No Restoration Cúranos ahora Vale No Qué cabrones son los enemigos A ellos siempre les funciona El anti-aura Esto No Vale Vale Gracias a Cías Bueno Y al final Se consiguió Oh Mira qué bien Los tres suben de nivel Y Conseguimos Mucho dinero Bien Lo voy a dejar aquí Vale Por la sencilla razón De que Efectivamente Efectivamente nada Porque digo eso siempre Vamos hacia la mazmorra final Y Y no tengo objetos apenas Bueno Con estos No sé Tengo que meditar Si me van a llegar Vale Pero tengo que meditarlo Y en caso de que no me lleguen Volver a la Ciudad Bueno A la ciudad No A la moon base Y eso Madre mía Ahora para llegar a la moon base Y coger Mental en others Aparte de las blackberries Que Bueno Coger objetos para magia Básicamente Y No sé Tengo que meditar Pero de todas maneras Voy a dejarlo aquí Y No vamos a la mazmorra final Ya Cruzando esa puerta Vale Todavía nos queda un poco Pero Vamos En camino Así que Nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias.